Compañeros del control principal, Diable como habla Televisión Digital, hace unos minutos ya salió el equipo de levantamiento que está por finalizar su turno del Ministerio Público hacia el Hospital Escuela porque se ha confirmado la muerte del padre de Erick Yaciel Serrato Rodríguez, este menor de 3 años que supuestamente junto a su padre, o más bien su padre, le dio la mitad de una pastilla escurar frijoles y la otra mitad se la tomó él, grave los trajeron al Hospital Escuela y ayer en horas de la tarde y noche se reportó la muerte de este niñito de 3 años confirmando que fue por intoxicación por haber ingerido una pastilla de curar frijoles y esta mañana, hace unos minutos, ya se ha confirmado la muerte de su padre ya el equipo de levantamiento de medicina forense está en el Hospital Escuela para hacer el mismo y trasladarlo aquí a la morgue del Ministerio Público el cuerpecito de Erick Yaciel Serrato Rodríguez ya fue retirado por su tío, por uno de sus tíos y lo llevaron esta madrugada a la Colonia Villanueva pero ahí nada más para hacer unos preparativos y ya lo trasladaron para el sector de la Trinidad Choluteca de donde son originarios y que allá será su velatorio y ese pelio respectivo nos imaginamos que van a esperar que salga el cuerpo de su padre, trasladarlo para la zona sur también y enterrarlo juntos ¿por qué le daría esta pastilla de curar frijoles? y también ¿por qué ingirió su padre? eso no lo sabemos quizá tal vez algún familiar le podría haber contado alguna situación difícil que estaban viviendo solo Dios y su padre, el padre de Erick Yaciel que todavía no se ha proporcionado el nombre de él aquí en Medicina Forense pero que más adelante, una vez que ingrese, estaremos pendientes para tener la identificación de este hombre que ha muerto después de haber ingerido pastillas de curar frijoles y que también le proporcionó a su hijo de tres años y que él se reportó su muerte ayer en horas de la noche y que ya fue retirado aquí en Medicina Forense así que ha muerto el padre de Erick Yaciel Serrato Rodríguez por haber ingerido pastillas de curar frijoles nuestro contacto de esta hora de la mañana pendiente una vez que ingrese aquí a Medicina Forense para tener ya el nombre completo de este ciudadano que ha muerto por esta circunstancia junto a José José Guerra y Erick y mi compañero Gerson Ávila